Bueno, me parece que sí que hemos logrado decir, ya les he dicho que hoy era día de meditar mucho, hemos logrado decir lo que queríamos. Lo importante es que con un poco de ejercicio mental logremos aparcar a Platón, que nos ha servido mucho tiempo, y entrar en el descubrimiento maravilloso que hace Jesús, cuando el platonismo está de moda, que hace Jesús diciendo, esto es mi cuerpo, mi cuerpo. El cuerpo es sagrado, es el lugar de la actuación del espíritu. Son las capacidades de Dios, capacidades, potencias de Dios, el cuerpo. Es el lugar de la creación concretizado en una persona, cada uno la suya, donde la creación se hace concreta, este es mi cuerpo. Pero este cuerpo donde la creación se hace concreta no es una estatua, la creación se concreta, se espesa en esta estatua, no, no es una estatua que está muerta. El lugar donde la creación se concreta, que es mi cuerpo, es un lugar de actividades de la divinidad, para que esta creación concretizada en materia se haga tan materia, que llegue al jugollo de la materia, donde la materia no es material, sino pura energía. Y esta pura energía se llama el cuerpo espiritual, de que habla San Pablo. El cuerpo. El cuerpo lo es todo. El cuerpo es sagrado. Y por esto, lo que hagáis a mis hermanos, a mí me lo hacéis. Y el que abofetea una cara, abofetea a Dios trabajando en esta cara, evidentemente. Y el que da un trozo de pan a un mendigo, fíjate, se lo da a Dios. Y el juicio final de San Mateo es justamente esto. Tuve hambre, me disteis de comer. Eso es todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo que has visto teniendo hambre, es Dios trabajando dentro. Y tú le has negado tu pan a Dios, que está al tajo, en aquel cuerpo, trabajándolo. Y trabajándolo para la eternidad. Y desde ahora, si uno mira, sobre todo la muchedumbre, cuando hay muchedumbre a la unidad, y miras, todo esto es esfuerzo divino hacia la eternidad. Eso es todo. No carnes de cañón, ni de guerra, ni de sensualidad. Miras y ves dos mil personas reunidas, y todo esto es esfuerzo de Dios hacia la eternidad. Todo esto, todo esto. Todas las personas. Y cuando morimos, como acabo de decir, no es más que el cuerpo que ha llegado a la profundidad de su propio ser. Y entonces, en la mano de Dios, es resucitado el cuerpo. No el cuerpo que hemos tenido, sino el cuerpo con todas las posibilidades. Posibilidades que hemos logrado a través del constante forcejeo de lo divino en lo humano, o de lo infinito en lo finito, o del alma en el cuerpo, como diría Platón, que es lo mismo. Este forcejeo, a lo largo de la vida, ha logrado liberar la materia y crear el cuerpo que se nos dará al resucitar, que es en el momento de la muerte. El alma no existe, no va sola por ahí. En el momento de la muerte, resucitamos en la totalidad que somos, como Jesucristo que resucita el mismo día que muere. Lo celebramos después, pero en el Viernes Santo está ya la cuna de la resurrección. Y esta resucitación, o resurrección, que hace Dios sobre el hombre, no significa más que Dios que trabajaba en el hombre, ahora conduce al hombre trabajado hasta el final, hasta la meta de Dios. Y por eso he dicho que el fruto de este forcejeo es el cuerpo que se nos da en la resurrección. Y eso tiene importancia, porque es que resulta que el cuerpo que se nos dé es el fruto de nuestro esfuerzo, o de lo divino en lo humano, a lo largo de toda la vida. Aquel que se ha hecho el tonto durante la vida, se compromete el cuerpo de la eternidad. Claro está que sí. Y esto es muy serio. Pero esto demuestra la grandeza del cuerpo. Uno diría, pero Dios ya te puede dar. No, esto sería que el cuerpo es pequeño y que Dios añade luego lo que le falta. No, no. El cuerpo es de tal responsabilidad que el cuerpo de eternidad que te den será fruto de toda tu vida en cuanto has dejado que tu cuerpo material sea trabajado por lo inmaterial y lo finito por lo infinito. Y por eso insisto que hay que decir siempre que el cuerpo del resucitado es un cuerpo que es una cosecha. Todo aquello que has sembrado todo aquello que has sembrado es recogido en la muerte. Y por eso, toda la suma de todos tus cuerpos mortales que has tenido al final engendran un cuerpo inmortal o espiritual en la resurrección. Y por esto, todo aquello que tú hayas profanado en tus cuerpos mortales que has tenido o las zonas opacas y oscuras que has dejado por tu culpa en tu cuerpo estas no son cosecha, son vanos, son lagunas en tu cosecha que no se recogen. Cuando Dios amase en un instante en el momento de morir nuestro cuerpo inmortal nuestro cuerpo espiritual a Dios en las manos no se le pierde ni una lágrima de nuestra vida ni un temblor de nuestro corazón ni la primera nevada que hemos visto ni los amigos que hemos tenido y cultivado ni los padres que nos han llevado a la vida ni la cultura que hemos querido ni el siglo XXI que hemos intentado encender con un poco más de luz cuando Dios amase este cuerpo no se le va entre los dedos ningún detalle de nuestra vida toda entera se pone a disposición de Dios y de nosotros mismos para gozar la totalidad de la vida a Dios de la vida eterna entrar en vibración con toda la realidad pero este cuerpo mortal que se nos da este cuerpo inmortal espiritual que se nos da en el nacimiento y que es fruto de toda nuestra vida conviene que recuerde y ya he terminado una gran máxima de Jesús cuando el grano de trigo cae en tierra y muere da mucho fruto esto es el famoso hay bien el yin y yang del cristianismo cuando un cuerpo es cuando la materia se despide de sí entonces cuando se entierra y da fruto cuando el grano de trigo es retenido en la mano queda estéril para siempre dentro de 100 años un grano de trigo en la mano sigue siendo un grano de trigo en la mano si lo pones en el surco y se pudre en el surco ahí da mucho fruto en la vida en la medida que somos capaces de despedirnos o de despedir vibración de darnos a los demás enterramos el grano de trigo que será cosecha para la eternidad y en cuanto retenemos las vibraciones para nosotros mismos retenemos en el puño el grano de trigo que se queda estéril y cuando esta dádiva esta entrega que hacemos en la vida se hace total en la muerte lo entregamos todo ¿o no? todo 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 incluso aparentemente lo que somos y los que creen que no tienen más que cuerpo sin trabajar cuerpo sin alma peor porque entregan todo lo que somos la sensación debe ser espantosa pero bueno cuando tú en la vida vas dando vas creando tu cosecha cuando llega un momento de la vida el de la muerte en que lo das todo es cuando la cosecha se hace infinita es decir que la muerte es aquel único punto de la vida en el cual no nos despedimos de algo como en la vida y sembramos algo sino que nos despedimos de todo como en la muerte y sembramos todo con lo que la cosecha es total será la primera vez que al tocarnos nuestro cuerpo digamos este soy yo lo pudo decir Jesús en la cena cuando iba a ser entregado nosotros no todavía yo soy mi cuerpo trabajado por el infinito cuidado pero cuando resucite en el momento de morir yo podré tocarme mi cuerpo y decir este soy yo por primera vez y al decir este soy yo sentiré una sensación desde luego de torrencialmente infinita pero una sensación especial cuando me toque mi cuerpo y diga este soy yo en aquel momento me dará cuenta de que este cuerpo que soy yo está en contacto con todo con la totalidad que todo vibra dentro de mí y que todo se hace sonoro o coloro con color dentro de mi propio ser más todavía que el día que yo diga tocando mi cuerpo este soy yo lo diré precisamente y lo seré seré yo precisamente porque estaré en contacto con todo y con todos es decir que el humano no puede decirse a sí mismo soy yo sin estar en contacto con toda la realidad toda la realidad del mundo es nuestra